Se llama La Chica Bonita Es el grupo Julius Jumbia ¿Cuál de los dos es el Julio? ¿Este? ¿No es el otro? No, pero ese es el original, ¿no? Sí, allá vimos que estás estrenando a tu bus, mi Julio Y no invitaste ¡Vámonos ahí! ¡Paniano 97! ¡Suavecito! ¡Paniano, paniano, paniano, pan! ¡Paniano, paniano, paniano, paniano! Y el famoso ¡Sigiriki, pan! ¡Sigiriki, pan! ¡Igabá, cansa! ¡Paniano 97! ¡Ahora! ¡Llegaron malitos veos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo la bella Pili! ¡Fiestas Unida TV! ¡Ahora! ¡Y este es el principio! ¡Paniano 97! ¡En diciembre volaremos! ¡En la tierra! ¡Caminaremos! ¡Magnético Santanderos! ¡Aquí dos, tres y doces! ¡El famoso quechín! ¡Espera todo lo que era! ¡El fiestas! ¡El dos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 En su cuerpo angelical, todos ya se enamoran El famoso Chucky, la pequeña Chucky En su alma, en su chica bonita En su cuerpo angelical, todo ya se enamoran Por su formato ¿Sabes? Suavecito, para ustedes Adivinanzas, ¿cuál de los dos es el julio de Julius Cumbia? Yo no puedo creer que no baile, mi compadre Julio Y el famoso Chucky, la pequeña Chucky A ver tú, Chucky, la pequeña Chucky Ahora no te digo Y cabalga y chucky La Chucky, la chamba que sin corazón La chica de cristal Joana López, Javi, la pequeña Chucky A ver tú, Chucky, la pequeña Chucky En su alma, 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 en su alma Y cabalga y chucky Y cabalga y chucky Malditos fans La vamos a salvador Para la vamos a ross Sonido loco sale de calegar Juanita Pulido Para mi compadre Ponchito Sabor, amor, amor, amor La bella y fin Y son Producciones Sonido loco sale de calegar Mariano Mendoza y sientes Mariano Mendoza y sientes Mariano Mendoza y sientes Y son Y son Y el famoso Y los divirtan ya Suscribete al canal A los éxitos Fiesta se libera Juanita Pulido Rosita Álvarez Y se ve con la mano En su cuerpo 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 Bienvenidos hoy Para todo el barrio Para todo el barrio Chucky, para acá Coquiz y babas Raspa de churro Y se ve con la Fania La banda Lex La Cubayo Bayo Esta noche Las hijas del Pizón A Cegarachina Gracias Impresionante Sonido Fania noventa y siete Próximo veintisiete de abril San Cristóbal Tepontla Fania noventa y siete